¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! A mediados de los años 70 en Reduciri, California, por supuesto el área de la Bahía y ahorita tiene una agrupación que cuenta con una trayectoria de casi cuatro décadas, imagínate, cuando ni siquiera había nacido, así en el medio musical. Lo sorprendente de esta agrupación es que ha logrado, Nico, mantenerse con el gusto del público de ambos países durante todo este tiempo y tenemos, por ejemplo, canciones lindísimas como Yo Comencé la Broma, Alma Mía, Esclavo y Amo, Así es el Amor, La Rosa, ¿Quién no ama a una mujer and love? Entre otros más, así es, y después de 2015, muchos años, Ernesto sigue conservándose con ese carisma, esa sencillez, así es, haciendo vibrar a corazones y a la gente enamorada, por supuesto, así es. Y está promocionado un disco ahorita que se llama No Me Rindo, pero bueno, que sea Ernesto que nos salude, está aquí con Cristina, que nos está ayudando. Muchas gracias. De nada, gracias. Y nos va a hablar de qué eventos también tienes. Y háblanos tú, yo sé, me estabas comentando aquí detrás del micrófono, pues que creciste aquí en el área de la Bahía. Cierto. ¿Qué es lo que más extrañas? Buenas tardes, bienvenido, welcome, Ernesto. Buenas tardes, buenas tardes, Nico, Paula. Claro que sí, gracias. Y de Colombia. Gracias, a ver cuándo vas a Colombia, ¿no? Nico, acá del bonito estado de Oaxaca, mexicano, hasta las cachas con un servidor de ustedes, yo de por allá del lado de Michoacán, de por allá de Aguililla, pues radicado en Redwood City, California, más como tres décadas, más o menos aproximadamente por ahí, de cuando los inicios de la agrupación del Grupo Venus de Aguililla, Michoacán. Por cierto, Redwood City es el segundo Aguililla, ¿sí? Esa es la Aguililla chiquita, ¿no? Van a decir, ¿por qué? Bueno, porque cuando vas a Aguililla, encuentras a la misma gente, de repente te vas de vacaciones a Aguililla y ves a la gente a Redwood City y luego te vienes a Redwood City y ves a la gente a Aguililla, así que es a la Aguililla chiquita. Un saludo muy especial a mis paisanos aquí, pues recordándoles que se les quiere mucho y se les quiere bien y que todavía seguimos en pie, como dice mi disco, no me rindo, pues ahí estamos. La gente va a decir, bueno, y Ernesto, ¿qué onda? ¿Qué ha hecho durante todo ese tiempo? He hecho muchas cosas. Y eres cantautora. Y soy cantautora. La mayoría, el 90% de las canciones grabadas son de mi autoría y, pues, me ha inspirado lo que he visto, lo que he escuchado y también lo que he sentido. Y me imagino que experiencias también, ¿eh? ¡Aca! Definitivamente. Claro que le cantas al amor, le cantas a todo. Bueno, y decinos, ahorita te fuiste a vivir al Valle Central, a Sacramento, ¿y cómo ha sido la diferencia de cambio de clima y todo eso para ti? Al principio, al principio, decía yo, ¿y qué hago aquí? ¿y qué hago aquí? Pero el trasladarme a Sacramento es debido a algo familiar. Yo tengo un niño de necesidades especiales en el cual en Sacramento me lo están atendiendo de maravilla, muy bien. Tiene una escuela privada. Mi niño tiene autismo. Ok. Y lo presumo, porque es hermosísimo. No, la gente, los niños con autismo son hermosos. Ellos ven la vida como no la vemos nosotros, con otros ojos. Son amorosos. Preciosos. Sí, sí, sí. Casi lloro. Oh, no. Pero ahí te vas, Pablo. Claro. Y entonces, ¿cuál es la razón de la que yo me moví y hice mi cambio de dirección del área de la bahía a Sacramento? Cosa que ahora ya estoy tan acostumbrado, que cuando vengo acá y veo el bullicio del área de la bahía, digo yo, oh Dios, oh Dios, oh Dios, ¿qué hago? ¿Qué estás haciendo? Pero recuerdo mucho mis días de muchachos de acá, de mis inicios de la agrupación, de los lugares que visitaba en aquel entonces y recuerdo a mi gente y cuando hablo de mi gente estoy hablando de mis amigos, de mis públicos, de mis fans y también estoy hablando de mis hermanos. Mi papá ya no está conmigo, pero estamos hablando de mis primos, de mis tíos, de toda la familia está ahí, ¿sí? Wow. Parte, pues, parte de la familia porque tengo más familia en México, pero la mayoría, pues, ya de los que vinimos en aquel entonces, ahí están reducidos todavía. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo ha sido la evolución del Grupo Venus en estas cuatro décadas? ¿Cómo han sido los cambios? Cuéntanos un poquito de eso. Le voy a poner el esquema de cuando chango y luego va creciendo hasta convertirse, ¿no? No, es como todo, hemos evolucionado, yo pienso que para bien, hemos aprendido no nomás a hacer música, sino que hemos aprendido a comportarnos ante el público, Hemos evolucionado en las composiciones, hemos evolucionado en el, ¿cómo se le puede llamar? En eso que se llama... Transformarse. Disciplina. 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 Nos hemos convertido... Constancia. Constancia. Hemos sido más disciplinados y constantes, como tú dices, Paola, pero también hemos sido muy, muy, con el tiempo hemos aprendido el agradecimiento. La conexión con el público es, y la sensibilidad es muy importante. Necesitamos del público, necesitamos de los amigos. Tener esa comunicación. Y otra, otra, Paola. Adelante. Eso es muy importante, que el público se convirtió en nuestros amigos, porque ahora, yo voy, yo voy, por ejemplo, a San José, por así decirlo, ¿verdad? Lleno total, lógico. Bueno, tantas agrupaciones que hay ahí, pues, y aparte ahí su servidor. Estamos hablando de que el público se ha convertido ya en amigo. Imagínate. Porque ya los conozco, ya me empiezan a decir historias, ya me empiezan a decir, oye, ¿te acuerdas cuando tocabas en el Centro Social Obrero? En el tal club. En el tal club. Exacto. ¿Te acuerdas cuando tocabas acá? Ah, ¿te acuerdas? Dicen, ¿cómo no? No, pues, ahí conocí a mi esposa, mírala. Y nos casamos. Otros me dicen, ¿te acuerdas que tocaste en nuestra boda? Y todo eso. O sea, el público se ha convertido en amigos. Imagínate. Ay, ¿estás escuchando una canción bonita? Claro que sí. Sí, ese tema. La canción de fondo. Hazme entender. Y usted la puede solicitar aquí en la 1010 AM 990 a las 4 de la tarde, por vía texto, y yo te la voy a programar. Acá. 415-470-0950. Con mucho gusto, está preciosa. Claro que sí. Pues ya escucharon a Paula, ya se echó el compromiso de así hacerlo. No, encantado. Mira, yo, como te dije, yo dentro de la evolución que hemos tenido es el agradecimiento. Y yo estoy muy agradecido porque yo crecí acá en el área de la Bahía, yo crecí escuchando esta estación. Yo también. Yo, yo, este, los deportes me encantan. Exacto, los atláticos estamos cubriendo ahorita, claro que sí. Ahí están, ahorita me pongo al lado de crecer. No, fíjate que tú dices algo muy curioso. Cuando yo vine a este país hace como 20 años. Sí. Yo estaba, yo vivía en Monterrey, California. Y pues lo primero que uno dice, ay, ¿dónde hablan español? Esa es la verdad. Yo hablo inglés y todo, pero uno dice, ay, ¿dónde venden tal cosa en español? Sí. Y yo me empezaba a buscar en las emisoras. Y yo me acuerdo que en ese momento, cuando estaba la doctora Isabel, ahí la encontré a ella. Y ahí me conecté con lo que es la 10-10 AM. O sea, la radio es súper poderosa. Y esta radio es una de las que más ha estado, más ha sentido muy fuerte. Hasta el alcance, Paola, que tiene esta estación. Sí, hasta la Itajo nos han dicho. Sí, 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 cierto, sí, cierto. Exactamente. Esa es una de las maravillas de la radio. Y otra de las maravillas de esta radio, no nomás de la radio, sino de esta radio. Claro. Específicamente es que esta radio es humana. Exacto. Esta radio la puedes tocar, la puedes palpar, puedes platicar y esta radio te puede contestar. En vivo. Porque estamos en vivo. Exacto, 150 ciudades. Nada más. Imagínate. Y eso es lo hermoso, porque es la radio local del área de la bahía. Claro que sí. En el cual te vas a 150 ciudades como tú quieras, pero aquí hay calor humano. Hay el contacto directo, tanto de Paola, de Nico. Claro que sí, y de las personas que trabajan aquí. Y de las personas que colaboran y hacen cooperaciones y todo. Exactamente. Y recuerda que el teléfono aquí es 415-552-2938 o 415-470-0951. Y así es. Bueno, pues muy contentos que estés con nosotros de aquí, Ernesto. Gracias. Vamos a seguir con un poquito de música y ya regresamos con más aquí en el show internacional. Claro que sí. Vámonos con algo que te parece del grupo Nietzsche y regresamos con más aquí en el show internacional. Porque yo quiero preguntarte de tus planes, de lo que estás haciendo, todo, todo, todo eso. Como dijo Eugenio Barbés, pregúntame. Pregúntame. Ay, él es hermoso. Él ya tiene su estrella en Julio. Él es muy lindo y muy humano. Yo me encanta la carrera de él. Y fíjate que hasta la semana pasada están una de las 20 mejores películas. Así que está Miracles from Heaven, Milagros del Cielo. Muy bonita película. Así que bueno, vámonos con esto y regresamos con más aquí en el show internacional. Gracias. A ustedes. Hablamos un poquito de el nombre Venus. Porque es un planeta y eso de dónde lo sacamos, de qué se lo dedicamos aquí. Mira, cuando Cristina estaba diciendo algo que aclara sobre el planeta, sobre el nombre, sobre eso, es que estoy teniendo problemas con el nombre. Wow. Eso es lo que ella quiere que aclare. Ajá. Entonces estoy teniendo problemas con el nombre porque hay gente. Primeramente empezó la piratería. Después, la piratería, lo que hicieron es que ante patentes, marcas y patentes, registraron el nombre de Venus. Ajá. Ahora ellos están tocando mi música, pretenden ser lo que es Grupo Venus, ¿verdad? Y ya quieren pararme a mí. Wow. No te lo puedo creer. O sea, es triste, ¿no? Es triste. Entonces, esa es la aclaración que Cristina quería que hiciéramos. ¿De dónde viene el planeta? Pues el planeta, es el planeta azul, el planeta del amor, es lo que nosotros decimos todo el tiempo. Porque somos 90% románticos. Canciones que te llegan al corazón, las canciones que te enamoran, las canciones que te convencen para que digas, ¡sí! Claro que sí. Sí. Bueno, ¿y con quién te gustaría ser un dúo? Bueno, a mí, en lo personal, porque respeto mucho y admiro mucho a C.O. Juan Graviel. Ojalá y un día se me hiciera, aunque somos más o menos de la misma tesitura de voz, pero me imagino que cada uno de los dos podríamos compaginar bien, porque tenemos diferente color de voz. Pero a mí me encantaría, ¿por qué no? Juanes lo hizo, bueno, tantas personas lo han hecho. Entonces, yo quisiera, antes de irme, yo quiero una botella de vino. No tanto, sí. Pero sí me gustaría mucho, sí, hacer un dueto con Juan Graviel. Lo que sí. Bueno, y me comentábamos detrás del micrófono que ahorita tienes planes, estás en gira. Después, damos un poquito de las fechas que vienen, de dónde la gente puede contactarte, y del nuevo material que estás promocionando adelante. Claro, claro. Bueno, nos pueden contratar al teléfono de Cristina. Cristina va a dar el número de teléfono aquí en vivo y a todo color, porque yo en mi teléfono nada más tiene Cristina. Buenas tardes, mi gente. Pues muchas gracias por invitarnos nuevamente. Teléfono. El número de teléfono para que se comuniquen es el 916-627-0196 o a las páginas web que es el www.promocioneslapleve.com Ahora, que si quieren estar en contacto conmigo es 916-647-2923 para si no encuentran a Cristina, pues me encuentran a mí. Estás en Facebook y todo. El chiste es de que no se nos vaya la fecha. Exactamente. No, no tanto así, pero... Y ahora, ¿qué presentación viene ahorita? ¿Qué tienen en mente? Vamos para allá, para las Carolinas. Oh, my goodness. Vamos para allá, vamos para Ayahuas. ¿Ayahuas? Ayahuas. Ay, 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 agua. Ay, 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 agua. Vamos también para el estado de Washington. Estamos aquí en California trabajando como locos y aparte que estoy haciendo tres proyectos. Uno en vivo, uno en vivo que estamos haciendo con dúos como Cantante de los Bondadosos, de los Sagitarios, del señor Arturo Cisnero y todo eso. Estamos haciendo un disco especial. Son proyectos que hace uno para uno mismo. Y aparte, un disco inédito que viene, el cual lo estamos incluyendo, es lo más reciente que se llama Hazme Entender. Canción que les recomiendo, ¿eh? ¡Wow! Y que la puedan pedir conmigo al 415-470-09-51. Bueno, y me comentaba, Cristina, que también banda de todo, pues, haces. Y de repente algún día te vas a animar a ir a mi tierra, Colombia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se nos invitan, claro que sí. Claro, nos vamos, ¿cierto? Y ya saben dónde llamarnos. Al Carnaval de Barranquilla nos vamos con Ernesto Sosa. Claro que sí. Pues, he grabado, he grabado con mariachi, he grabado con banda, pero mi estilo, naturalmente. Y por aquí me decía, Nico, ¿y cuándo vas a grabar este salsa? Dije yo, ¿cómo no? Nomás deja aprender primero. Y vamos a aprender a bailar, creo que sí. Creo que es un poquito bueno. Y ahorita, ¿qué mensaje te gustaría darle a todos los paisanos, a todos los mexicanos? Ay, ay, ay. Pues, referente a tanto así, mensaje y consejo. Ánimo, ¿no? Esperanza. Ánimo, esperanza. Esas, pues, únicamente que los que sean residentes se hagan ciudadanos. Exactamente. Muy importante. Todo lo que hagan, lo hagan con mucho gusto. Y todo lo que piensen, lo piensen en grande. Y cuando quieran hacer algo, piensen en ello positivamente. Porque el universo, el universo se acomoda según lo que estés pidiendo. Lo bueno o lo malo. Y pidan lo bueno. Exactamente. Y tú naciste en Michoacán, ¿cierto? Bueno, yo, ahí le va. Ta, 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 ta. Mis papás son de Michoacán. Ok. Pero se casaron y se fueron a Colima. Oh, ok. Entonces me hicieron en Colima y ya cuando me regresé a Michoacán, pues ya fui de Colima. Pero creo de Michoacán. Pero pues la mayoría del tiempo es Michoacán y yo me considero muy Michoacán. Porque ahí está toda mi familia también. Claro. Bueno, ¿y qué es lo que más extrañas ahorita de allá? De esas lindas tierras. Los pinzanes, los mangos tiernos. Ay, qué rico. Las enchiladas, las tostadas, el pozol, la morisqueta de Tierra Caliente. Y queremos enviarnos un saludo a la señora Ana de Zaguayo Travel, que me ha dicho que tiene un carnaval muy bueno allí, ¿no? En Zaguayo. Sí, cierto. Por ahí estuvimos el 9, el 9 de marzo. Saludos a la señora Ana de Zaguayo Travel, en Redux City. Claro que sí. Vimos más con Grupo, Venus, Ernesto. Muchas gracias por continuar aquí. Bueno, háblanos un poquito, nos comentabas que extrañas México, Michoacán, que también tienes como de Colima y Michoacán y todo un poquito. Y bueno, ¿cómo ves la diferencia de los mexicanos, paisanos que viven aquí en Estados Unidos y los que viven en el país azteca? Adelante, Ernesto, gracias. Bueno, aquí venimos a trabajar, aquí venimos a trabajar, ¿cierto? A superarnos. Este país es grandioso, se los digo abiertamente. Este país es el país de las oportunidades. Entonces, yo cuando vine allá y no me da pena decirlo, pues yo hasta hice una canción del paso de Tijuana. Ay, qué linda. Sí, pues ya te imaginas lo que dice, ¿no? El paso salieron de Tijuana o algo así. Entonces, yo vine a radicar este país donde me he dado la oportunidad, donde aquí me hice artista, donde aquí se fundó Grupo Venus, en Redux City, California. Entonces, yo amo este país y la diferencia entre el mexicano de aquí y el mexicano que radica allá en tierra azteca, como dijiste, Paula, es que aquí venimos a luchar con el idioma. Ahora venimos a veces a luchar contra la discriminación. Exacto. Y este, pero también venimos con la idea positiva de superarnos. Allá nos superamos, somos súper, somos nuestro México, ¿verdad? Pero aquí tenemos muchas barreras que hay que romper, que hay que brincar, que hay que hacer a un lado. Pero, entonces, la gente latina, la gente que viene, ya sea de Colombia, ya sea de Oaxaca, de donde quiera que vengan. De Argentina, de Chile, de Jalisco, donde quiera. De Centroamérica. De Centroamérica, todos somos, todos. De Europa también, porque tú ves a los rusos que están dándole ahí con el inglés y todo. No, no, sí, sí, sí. Sí, todos estamos luchando. Sí, estamos luchando, sí, claro. Y aparte que estamos mandando mexicanos para allá. Mi hija, bueno, es americana porque nació aquí. Mi hija está en Alemania ahorita. Y ya tiene una niña, Frida se llama, una chula. Ay, qué hermoso. Y estamos en comunicación por medio del video chat. Eso es todos los días. La tecnología, ¿no? Lo que hace. Gracias a Dios. Entonces, yo vuelvo a insistir, la gente que venga aquí, que esté aquí, la diferencia es que aquí tenemos que luchar más fuerte todavía por lo que queremos y hacernos notar. Es muy importante. Contamos con el apoyo de nuestra gente porque la gente que viene aquí tiene sus negocios, ya sea de tacos, de lo que sea. De mangos, de paletas, de paletas, lo que sea. Que ahorita los paleteros están haciendo mucho dinero porque crece calor. Hay paletas. Más lo que en invierno, ¿no? Exacto. Paletas congeladas. Si no, melatole. Pero estoy hablando que hay mucho latino aquí exitoso. Entonces, si él lo puede hacer, tú también lo puedes hacer. Definitivamente. Si él pudo tener una empresa de contrataciones artísticas, yo puedo ser el artista que tú. Definitivamente. Exactamente. Y apoyar a nuestra gente. Más que nada, darles esperanza. La música. La música, ya sabemos que es cultura. La música es la que te llena el espíritu, el alma, la que te hace sentir bien. La que te conecta con tu interior. Exacto. Con tu yo interior. Exactamente. Sí, y hay que darle música positiva. Si no, ese yo interior se convierte en león. Claro que sí. Hablamos un poquito. Bueno, entonces, aquí el que triunfa es el que vese todos los obstáculos del idioma, de extrañar el país y todo. Y entonces, le invitamos a todo el mundo a que sea positivo y a que se supere, ¿cierto? Claro. Y queremos más latinos en más universidades, por supuesto. ¿Y tú cómo ves al talento aquí en la Bahía y en Estados Unidos? Hay mucho talento. Hay, mira, hay talento ya descubierto. Hay talento que ya ha grabado. Bueno, me voy a contar yo como talento también. Por supuesto, Ernesto. Hace 35 años que se inició en la Bahía. Cuatro décadas. Pero también estamos hablando, también, aquí hay un talento desconocido, ¿sí? Hay gente que no se anima, que piensa que no puede hacerlo. Y no nomás estoy hablando de talento en cantar o componer. Pintar. Pintar. Negocios. Negocios. Tiene un talento maravilloso. Cada persona tiene un don. Desarrollenlo. Exacto. Eso es todo lo que les quiero decir. Y en el área de la Bahía, dentro de la comunidad mexicana o latina, para abarcar más, estamos diciendo que hay mucha gente talentosa. Mucha gente talentosa que puede sobresalir, que puede hacer muchas cosas. Ánimo. Ustedes persistan. Ya saben, aquí está con ustedes, Ernesto Sosa Naranjo, de Grupo Venus. Y te pueden encontrar en Facebook, en todas partes. Bueno, y una frase para ya despedirnos. Gracias, Ernesto. Se les quiere mucho. Claro que sí. Y se les quiere bien. Bueno, y algo a capela que te gustaría compartir con el público. Es seguro que te tengo aquí, y no te tengo. ¿Cuántas veces me has oído hablar y no me escuchías? Yo no sé si es que tengo la razón, pero mis celos me atormentan. Y aunque sé que me hacen mal, por ti los tengo. Tal parece que todo me sale mal, si yo te quiero. Pero hay dudas que me vayas a engañar, y yo me muero. Y esa es la canción que traemos por ahí. Muchas gracias, Ernesto. Claro que sí. Aquí con nosotros, el vocalista de nuestro Soso Grupo Venus. Gracias, Cristina. Cuídate mucho. Y espero que un día eso te acerques a contarnos un poquito de quién es Cristina, su vida, y para que inspire a muchas mujeres. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Mi página de internet es www.showinternacionaldepaulamaruri.com promoviendo arte, cultura, cine, deportes y mucho más. Gracias.